Estamos a un día del partido Ecuador frente a Paraguay, encuentro por las eliminatorias Rusia 2018. La tría ha pasado por el mejor momento y se encuentra puntero en la tabla de posiciones seguido por Uruguay. La convocatoria realizada por Quinteros a 29 jugadores ha sufrido la baja de seis compatriotas, quienes por diversas lesiones no podrán participar del cotejo este 24 de marzo. El excapital de la selección, Alex Aguinaga, comenta sobre las faltas. Obviamente que son jugadores importantes, pero hay jugadores de recambio que esperemos cumplan y son seleccionados nacionales. Siempre el titular va a tener una ventaja sobre el otro, pero quizás las ganas y el deseo también de jugar por la selección le pueda suplir. Otro de los exseleccionados que milita ahora en el club morlaco es Luis Fernando Saritama, quien espera que anteriores resultados se repitan. No, sin duda es un lindo compromiso, una responsabilidad con mucha alegría saber que todo un país está pendiente de la selección nacional en cuanto al fútbol y bueno, ojalá podamos repetir lo que pasó en la anterior eliminatoria, que pudimos ganarle a Paraguay. El Güero con su experiencia habla sobre los equipos a los que enfrentará Ecuador, Paraguay y Colombia. Durísimo, siempre han sido duros, una selección aguerrida, no da pelota perdida y va a querer imponer su fuerza por sobre el fútbol de Ecuador. Colombia más técnica, mucha dinámica, tiene buenos jugadores, va a ser un mano a mano un poquito más parejo en cuanto al fútbol, pero creo que las dos selecciones fueron durísimas. Para finalizar, este es el mensaje de Saritama para los seleccionados y los ecuatorianos en general para el partido de mañana. A lo mejor sin duda que puedan seguir haciendo esa gran campaña que han empezado. Realmente todos los ecuatorianos nos sentimos muy orgullosos de la selección. que apoyemos, que sea un apoyo incondicional de principio a fin y que sigamos dando esa energía positiva a todos los seleccionados porque sin duda es importante para lo que se viene.